Más a ver, hicieron una encuesta culiada en Estados Unidos sobre quién era el superhéroe más querido o el superhéroe más recordado. Yo no siempre pensaría que Superman o Batman, y no, pues es Spider-Man. Spider-Man es el superhéroe que vende más plata, el que los cabros chicos se acuerdan más, es como la representación del superhéroe es Spider-Man. Y Spider-Man es menos poderoso, pues Superman es mucho más poderoso que Spider-Man. Sí, pero también, pues, Superman ha habido malas elecciones, Superman bueno fue en el año 70. Superman es bueno. Es el Superman del cómic, del real, activo. Claro. El papá, el papá de Superman, el dios. No, a mí me pasa con Superman que es demasiado poderoso, entonces se pierden todas las historias. Porque siempre va, es demasiado poderoso, siempre va a resolver la hueá. En cambio de Spider-Man, al tener solo unos hilos, culiados y demás, y tener un par de cosas, tiene como poderes, como el instinto a la gana y todo, siempre está cerca del peligro, porque no es tan poderoso, ¿cachai? Siempre está a punto de morir, siempre, siempre, entonces, ahí hay un volón, un poquito más... Si Spider-Man fuera a trabajar en la bolsa y tuviera su sección a Raimi 2, ¿de iría a ver o no? ¿Sería a Raimi 2? ¿Qué forma de hacer dinero? Partiendo por, a ver, ¿qué puede ser? Cargar cosas, cargar cosas fuertes, ¿cachai? Entonces, así como la grúa de los barcos y tirar una telaraña y una vez container de un lado para otro, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, todos los superhéroes son pobres, no hay ninguno, son, por ejemplo, Iron Man... Claro, Iron Man... Superman clase media, Batman clase media forzada... Claro, no, pero todos tienen que trabajar, Superman, claro, tiene que trabajar, tiene que trabajar... Podría no, podría no trabajar... Claro, si no, claro, si no, no... Pero son personajes que... Es que Superman, yo creo que el personaje, no es malo el personaje, yo creo que no había un hueón que lo quie... Que hagan buenos... Mira, por ejemplo, una vez escuché el Salfate que igual le encuentro el razón, Capitán América, no es un personaje que a mí me agrade, pero tiene buena historia, po... Esa es la hueá, ¿sabes? O sea, yo creo que la parte de los guionistas, o los mismos... No decirles malo, pero los malos de Superman son igual buenas chachas, ¿sabes? Malos... O sea, por ejemplo, al principio, no ahora, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenían... Los malos importantes de Superman son Lex Luthor, que él se hizo hasta Superman, se hizo un traje para sacarle la chucha... Domsday, ¿sabes? Que ya vas a orear a un Donda, yo una vez leí un cómic donde Donda hablaba, ¿sabes? ¿Se perdió todo el mundo? Sí, voy a hablar que hayan para la otra... Así que... Yo creo que eso es más de la... Oye... Ya, vamos a entrar en la extraña... Esto se va, bloque vos. Minuto, 20 minutos, sección buenas. Dale, extrañas preguntas. Extrañas preguntas respecto a la película, tírate una. ¿Por qué? Yo te voy a decir una. ¿Por qué siempre llaman a Leonardo DiCaprio para todas las películas? Si, weón, no es para tanto, weón. Hay cachas, weón. Siempre lo llaman para... Si, weón, él lo habían llamado para ser el hombre de caña. Ah. Sí, ¿cierto? Yo voy a ver... No, 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 es que yo creo que a Leonardo DiCaprio lo llaman para todo. O sea, todo el mundo está llamando a Leonardo DiCaprio... Pero, weón... Pero yo creo que en general, en general. Pero no ha aceptado por algo, por... No sé, no sé, en realidad. Y que ese periodo es... Claro, ¿qué hubiera pasado si Leonardo DiCaprio hubiera sido Spider-Man? ¿Cachai? Sí. Sí. Pero no, no sé, creo que es que... Era su momento más joven. Cuando salió de Titanic, el loco... De verdad parecía de 14, 15 años, de más que... De más que algo eficaz, pero... No sé, Leonardo DiCaprio, demasiado intenso que va a ser Peter Partick, creo yo. Oye, a mí no me... No me compro. Una anécdota fue la de la parte de la tragicoma. Yo creo que... Si no notaste, las patas de Octopus son de Stark. ¿Qué va a pasar con Iron Man? ¿Cachai algo, no? Porque... No, no, no. Lo último que caché con Doctor Strange... No voy a meter mucho, ¿eh? Pero con... Pero... Este loco de los Cuatro Fantásticos va a ser el nuevo... Va a ser un... El nuevo Tony Stark. O sea, va a ser un hueón, no sé, como inteligente, bacán, líder... Y... Ese. Oye, los Cuatro Fantásticos... Se viven los Cuatro Fantásticos, se viven los XMES, se viven los Cuatro Fantásticos... Se viven los Cuatro Fantásticos... Yo, los Cuatro Fantásticos... Creo que en su época eran re famosos. ¿Cómo? Se viven los Cuatro Fantásticos. De hecho, por ejemplo, el cómics era como... Los Cuatro Fantásticos, y... Era como... Y la antorcha humana, y la hueá... Y va, y va, y llora... Por ejemplo, había una voz, no sé, que presentaba a los personajes. Y ahora, en este capítulo, concedemos a la antorcha humana con Spider-Man. Y la antorcha humana era como en el Rock Star. ¿No es cómic, tío? Parece que... Voy a leer y buscar información. Creo que los hueáles le iban muy bien. Sí, en el cómics, en su época, los Cuatro Fantásticos le iban muy bien. Sí, porque era una gran desfasquicia. Sí, la historia dice, la historia dice que Marvel Comics estaba a punto de quebrar y empezó a vender todos los derechos de autor de su mono, de su mono, de su era, de su superhéroe, al mejor post-torpo. Y ahí vendió a los mejores, ¿cachai? Y siguió con los más pencas. Y ahí hicieron los Avengers, porque los más pencas, pero los más bacán eran los X-Men, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos. Y eso lo vendieron, se vendieron todos los derechos. Ahora los recuperaron recién. ¿Cachai? Sí. Mucho de eso pasó con la última Spider-Man, ahora me acuerdo. La última Spider-Man, en algún momento Sony y Marvel tiraron para atrás. Se estaba haciendo, se estaba haciendo el guión de la última. Y pelearon Marvel y Sony y dijeron, no va a haber más películas. Sony va a hacer películas de... de Spider-Man así en su bolón y... Y claro, y puta, pasaron como tres... Se atrasó la película por eso. Pasaron como tres o cuatro meses, incluyeron un gallito de los dos lados y finalmente salió la plata, no sé cómo, ahí no sé cómo la repartija en realidad. Pero era Sony que estaba pidiendo un poco más de plata. Eso es lo que tengo entendido yo. Sony le hizo la... Pero muy respaldado, muy respaldado por esta película de Spider-Man de dibujo animado. Que fue muy bien y muy buena. De hecho, si me preguntan a mí cuál es la mejor película de Spider-Man... No, 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 más. ¿Cuál es la mejor película de Super Heroic? Esta de Spider-Man que tengo yo de dibujo animado. Tiene un buen buen... Ese sería un... No, 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 no. Ya, ese sería otro... Muy cutenía y agarra la hueá del espíritu de los cómics. Puta, de una manera muy buena. Esa es una de mis películas top. Las que pasan de las buenas a buenas y pasan a ser las top, top. Eso. Oye, otra anécdota de la película, Juliá, es que se filmó en medio del COVID... La última Spider-Man, la última Spider-Man, la de Marvel. Se filmó en medio del COVID, entonces tuvieron que empezar a hacer muchas tecnologías nuevas, porque las filmaciones ya no se podían hacer como antes. Ya no podían haber 30 personas, ¿cachai? Sí, a ver, 20 nomás, 10... Los actores ya tenían que hablar a cierta distancia. Ya no se podían dar besos, incluso. A ese nivel se llevó. En muchas historias se cancelaron los besos para poder hacer bien la producción. En el rollo que iba en Spider-Man se crearon muchas tecnologías de vestuario y maquillaje. Hay mucho maquillaje en la película, que es muy controversial porque como que le quita la pega al maquillista. O sea, los locos iban sin maquillarse, con una base, Juliá, nomás, y después en el computador, pum, el loco maquillaba a Zendaya, o maquillaba al bordillo, o los maquillaban en el computador. Y no se nota, y no se nota. Pasa piola, que eso es el mejor indicativo que una tecnología en el cine le está yendo bien. Cuando pasa piola, no dais ni cuenta. Y así es. Entonces eso quiere decir que perfectamente en el futuro, de aquí a 5 o 10 años, ya el concepto de maquillista ya no existe. No existe, no existe el loco que va y pinta la gente, sino que van, te ponen en la base, y después te van tirando. Obviamente siempre marcado en las grandes producciones, maquillista, o la maquilladora, o el maquillador siempre va a existir en un concepto global, en el cine chileno. Pero bueno, es un punto antes y un punto después. Sí, porque como que no, o sea, yo sé que hay muchas pegas que no van a ver, o sea, tampoco va a ser todo así como al tiro. O sea, es mucho igual que van a ser como después.